Luego de ofrecer una conferencia de prensa en compañía del presidente Andrés Manuel López Obrador y el fiscal general de la República, Alejandro GRT Z. Manero, el gobernador de Hidalgo, Omar Fallaz, dijo que su administración y gobierno federal podrían realizar una campaña para concientizar a la gente sobre el huachicoleo. Entrevista para La Neta y Acústic Noticias, Omar Fallaz explicó que el gobierno de Hidalgo no puede dar mantenimiento a los ductos ni tocarlos debido a que es una responsabilidad exclusiva de petróleos mexicanos Pemex. ¿Será Pemex quien deba tomar cartas en el asunto? El gobernador aclaró que después de la tragedia de Tlahuelilpan no será necesario presionar a ninguna dependencia porque todas las instituciones hicieron conciencia de las cosas que pueden suceder. Omar Fallaz informó que la gran mayoría de la gente que recibe atención tiene quemaduras de tercer grado, por lo que agregó que muchos de ellos están en la categoría de quemaduras extremas y se encuentran graves. El gobernador explicó que se realizarán comparaciones de muestras genéticas con las aportaciones que hicieron los familiares de las personas que perdieron la vida en la explosión. Se toman muestras genéticas de los familiares, se estudia su ADN, y después se hacen comparativos. Este trabajo puede tardar para tener eficacia, días, semanas o meses, entonces tenemos que ser muy honestos con la gente. Asimismo, el gobernador recordó que su administración tiene un convenio con la Fundación Michuimau, por lo que tras agradecer su apoyo indicó que algunos pacientes con quemaduras ya no reúnen las condiciones para ser trasladados al Hospital Sriners en Galveston, Texas, el cual se especializa en quemaduras. Dehican a esta actividad ilícita. Entonces tenemos que hacer una gran campaña, que no quede en vano la muerte de toda esta gente, sino que sirva para decirle a la población, a la ciudadanía, no coopere con los huachicoleros, no los cuiden, no les halconen, no les ayuden. Al contrario, si saben de alguien denuncienlo ante las autoridades competentes pongan de conocimiento de la autoridad donde se encuentran estos ductos perforados para que puedan ser atendidos. Con información de la entrevista de Héctor Meza para Acoustic y la neta Noticias Foto, tomada de la cuenta de Twitter de Omar Fallad, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.